Música 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 Hey muy buenas a todos chicos chicos aquí el dragchaos 532 y bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video tutorial y estamos aquí sobre como descargar aplicaciones gratis para IOS Música Música Y bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es el signo Safari irnos a Google y buscar aquí emu for ios punto net os voy a dejar el link en la descripción de la aplicación para que puedan descargarlo y aquí van a ver un montón de cosas que hay está el nocidia, está el live recorder está playbox, está musicbox, está eso y está PSP y está retroarch y show pero bueno aquí está también los simuladores y tal pero nos tenemos que ir a a lo que queremos vale el hip store el hip store es una aplicación la cual puedes descargar juegos populares completamente gratis no todos los juegos que queráis porque algunos obviamente no van a estar si son nuevos o tal pero si son populares lo van a poder instalar vale no le den dislike a este vídeo porque el juego que estén buscando no aparezca aquí en el hip store tal pero aquí fue que yo descargué el Five Nights at Freddy's 4 si no han visto el tutorial pues aquí los dejaré y aquí pues estará descargando una vez que le den este instalar pues se va a aparecer una opción le van a aceptar y esperen a que cargue ok pueden descargar cualquier tipo de juego Minecraft, Poker Edition con lo que Flappy Bird también eh... Terraria lo pueden descargar también eh... juegos populares vale una vez que esté terminado voy a verificar porque porque... para chiquear vale chiquear ok el hip store ya está descargado le dan click va a aparecer eso y va a aparecer eh... la nueva versión disponible digo si de eso le van a dar vale um... como era para... fix it hip store había una opción para vamos a verificar muy bien a darle click de nuevo a ver si no nos avisa esta vez eh... hay que esperar porque no tengo la actualización pero por lo menos yo pero es una nueva versión de hip store y es que no he actualizado mi celular y entonces pues en esta aplicación pues buscan cualquier tipo de juego y... y ya vale eh... 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 y así eh... pueden descargar juegos gratis con esta aplicación y ya bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado denle like, suscribirse al canal para más contenido dejan en los comentarios el próximo video que quieren que haga ya saben que hago gameplays de Minecraft Poker Edition para los que sean nuevos suscríbanse al canal y denle like saben que hago video de Minecraft Poker Edition en Skywars en los juegos del hambre eh... tal vez voy a empezar a subir TNT RON no pero... esos dos juegos eh... eso voy a subir Terraria el tercer capítulo tal vez porque el segundo me quedó mal o si quieren que juegue Five Nights at Freddy's lo hago cualquier tipo de juego solamente dejémonos en la descripción que sea de... de eso y pues también haré review de mapas una nueva serie que tengo activa en el canal que se llama eh... este review de mapas se llama Minecraft Poker Edition y... hasta ahora he subido el DMAX RONER necesito que me dejen en los comentarios eh... que mapa quieren que suba para el próximo video y... para el próximo... capítulo y... bueno... hasta aquí el video de hoy sin más aquí me despido por hoy hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado bien denle like, suscribirse al canal para mucho más contenido eh... suscríbanse a los que no se han suscrito comenten eh... por favor comenten eso es importante denle like recomienden si se ganan sus amigos y nos vemos en el siguiente... video chao chao